Se me hizo tarde ahorita porque andaba esperando que me llegara la botana, no he comido. Y me pedí una pizza y unos Crazy Puffs. Ahorita les voy a enseñar que son los Crazy Puffs, güey. Se les va a antojar durísimo. La intro de este video va a ser un Gang Bang. ¿Cómo se llama? Los que comen, los coreanos que comen muchas cosas. Un Mug Bang, Mug Bang, algo así se llama. Guállense estas madres, güey. Estos son los Crazy Puffs. No me están pagando, no es promoción. Pero estos son los Crazy Puffs. O sea, son como un cupcake, güey, relleno de queso y peperoni, güey. La cosa más deliciosa que van a probar en sus vidas. Y esas ensaladas. A ver, hoy es domingo de romper dieta, no pasa nada. Tengo permiso. Están relleno de queso, salsa y peperoni, güey. Qué cosa más rica y jesupidísima, güey. Sonidos de cuerto comiendo. Guacho, ASMR. Patrón, ¿qué opinas de lo de Venezuela? Que en Venezuela no tienen Lidl Cesar. Bueno, ya última rebanada de pizza. O sea, me chico esta nomás y ya empezamos. Ja, 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 ja. Ketchup y bostad. Ah, ok. Publicidad chico. Ja, 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 ja. Aprovecharon el... Aprovecharon la ola, güey, de la publicidad de Deadpool. Ja, ja, ja. Si las mujeres se unieran, podían conquistar y dominar el mundo. Por suerte, se tienen envidia y se odian entre ellas. Por suerte. Chicas trans eligiendo su nombre. Magnolia. Chicos trans eligiendo su nombre. Ruín y humor. Ja, 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 ja. Personas no binarias eligiendo su nombre. Ja, ja, ja. El nombre en binario. Ja, ja, ja. La verdad no entiendo por qué le dicen gorda a Uraraca. Gorda me la pone. Y yo la veo y se me hace gorda, güey, la neta. Alguien durmió en mi cama. También en la mía. Y en la mía también. Oigan, esperen. ¿Desde cuándo duermen separados? Tu papá y yo hemos tenido problemas últimamente. Ja, ja, ja. Una conversación seria. Biblioteca. ¿Cómo resolver todos tus problemas? Ja, ja, ja. Una pistola. Tremendo hack. Se solicita empleado, requisitos, ganas de trabajar. No, pues ya valió madre, güey. Todo el mundo concentrado en los Juegos Olímpicos. La subtrama de Venezuela. Ja, ja, ja. Su madre. A la ver. Ya, ya les dije que no soy un chocorrol. Ja, ja, ja. Gente, necesito imágenes para enamorar a la tipa que me gusta. Manda foto de Nepe. Pero a mí no, mano. Sí, doctor. Ella arriba dándolo todo. Yo aguantando el primer centón. Ja, ja, ja. Miren, un capacitor todo chiquito, todo infladito. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Babe, please. No more implants. O sea, no te tunees más, güey. Ja, ja. Tiene un trompo de pastor. Cuando te vas a vivir con el de la moto ruidosa. Chingado. Ja, ja, ja. No hay nada más violento y destructivo que un gallar... Que un llarados. Excepto gusanito. Él destruyó todo fondo de Vicky. Ja, ja, ja. No debiste insultar a Veracruz, máster. Ja, ja, ja. Ahora sí valiste. Ah, no va. Necesito a ocho talentosos. Ja, ja, ja. Ojo de loca nunca se equivoca. Ja, ja, ja. Con él salto por mi apartamento como ese estúpido tigre de Winnie Pooh. Ja, ja, ja. Como el tigre. Ja, ja, ja. Ahí va saltando. El Pennywise viendo cómo te comes más chamacos que él. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Instituto Nacional Crencial para Votar. Hernández Huerta Héctor. Ah, es el Triple H. Ja, 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 ja. Pasa una patrulla. Mi real bien paniqueado. Ese güe trae mota. Ja, ja, ja. El del Uber y yo afuera del aeropuerto para que los taxistas no nos empiecen... Ja, ja. No nos empiecen a ver. Ja, ja. Ja, ja. Güe, güe, mandarín. Soy una persona muy madura. Siempre me disculpo cuando estoy equivocado. Nunca te he oído disculparte. Nunca me equivoco. Ja, ja, ja. Así me siento cuando dicen que fiel que más faltó en todo el semestre. Ja, ja, ja. Mi compa. Oye, güe, ¿qué horas son? Yo ya bien mala copa, güe. Vámonos pa' fuera. Ja, ja, ja. Yo fingiendo poner atención en la práctica mientras me tiro un pedo. Ja, ja, ja. Güe, sí lo he hecho. Ja, ja, ja. A poco, a poco sí, güe. Mientras me separo la nalga pa' que no truene, güe. Ja, ja, ja. Medalla de oro para México, güe. A la ver, cochiloco. Yo regresando al salón de la ida al baño. Ah, sí. Yo también hacía lo mismo, güe. Voy al baño, ahorita vengo y regresa con una marushan y unos doritos. Fui a Movistar furioso a reclamar sobre mi línea de celular. Salí comprando otro equipo y me anoté para un paquete de cable y teléfono. Ja, ja, ja. Estaba en un parque y una mujer fuertemente dijo, todos los que quieran un helado acérquense. Y me dirigí con otras personas. Les dio helados a todos los demás y entonces me preguntó, ¿Quién eres tú? Y me di cuenta que el resto de las personas eran su familia. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Me regalan una consola de niño. Me encariño con la consola. La empeñan a la vez. Ja, ja, ja. Y ya vale. Jóvenes compraron la sandía viral de Costco pensando que traía tajina en el centro. Pero también idiota. Ja, ja, ja. La marca Tajín, wey, vende muchos productos, wey. Vende chile colorado, wey. Vende... Aparte de los botecitos de pinche chile en polvo, wey. Vende otros productos más, wey. Nadie. Yo después de explicarle a la feminista la diferencia entre Rexona y su papá. Ja, ja, ja. Que Rexona no te abandona, pa. Ja, ja, ja. Te pide que traigas 20 encuestas contestadas para mañana. Fragmentado, ja, ja, ja. Anal. Ola, vete, ve. Vámonos. Vámonos sobres. ¿Quieres conocer la UCI? Unidad de culo intensivo. Ja, ya lo entendí. Ja, 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 ja. Claro, claro. Se le fue el rollo, wey. Ve, echa la leche. Le tiró un chorro de que declarase, wey. Mi novia ya no quiere hablar conmigo ni por teléfono y te cuelga hasta la rodilla, pero en este momento, este no es momento de presumir. Ja, 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 ja. En vez del T8000. Banda, no piden por internet. Ja, ja, ja. La chacrita pa' un dedo. ¿Quién pompo? Ja, ja. Esa es mi hija, wey, chico. Ja, ja, ja. ¿Quién pompo, chapatito? ¿Quién pompo? Ja, ja, ja. Esto ni al caso. Ja, ja, ja. Grandes explosiones en los animes. Ja, ja. Ya valieron madres, wey. En la isla Gaby está apuntando sus nombres. Ja, 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 ja. Gracias, YouTube. Estuvo chido bañarse con un anuncio de 7 minutos sobre cómo jugar League of Legends. Usuarios de Steam disfrutando de los malos juegos que compraron en oferta. Ja, ja, ja. Está en oferta, pero por algo, wey. Está en c***o el pinche, wey. Asesinan a joven en licorería. Lo matan al salir de licorería. Fue por vino y ya no vino. Ja, ja, ja. Cuando estás leyendo la Biblia y llegas a Samuel 1.22. 26. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonathan. Que me fuiste muy dulce, más maravilloso. Me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Qué está sucediendo? Y quiero una explicación no gay. Ja, ja, ja. La familia diciendo que su hijo ha visto cosas peores para que lo deje pasar a ver Deadpool. Yo llamando al Diff. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. El narco más buscado, el alucín de mi pueblo. Sí, hoy sí es cierto, wey. No recordaba que había teléfono en mi casa hasta que sonó. Ja, ja. Todo está empolvado. Ja, ja, ja. Hoy me decidí invitar a salir a la chica que me gusta. Pero hay algo que no cuadra. Uh, premio doble, pa. ¿Cómo que no cuadra? Perros hace 300 años. Hoy me peleé con una manada de lobos y un zorro que querían comerse a las ovejas. Échenme, échenme puros pellejos. No hay problema. Perros ahora. Ay, me cambiaron el alimento. Me ya me dio diarrea. Ja, ja, ja. Para ellos, la justa olímpica más importante de cada cuatro años. Para él, era miércoles. Ja, ja, ja. Uy, ya quebraron a otro. Como te decía, este barrio es tranquilo. Ja, ja, ja. Evolución. ¿Me puede dar un cerebro que detecte patrones para evitar depredadores? Sí. Hemos desarrollado esquizofrenia paranoica con éxito. Ja, ja, ja. Y el gato ese que... Como cuando andas borracho y te juntas con gente que ni conoces. Ja, ja, ja. Cerraron mi hotel. Ja, ja, ja. Cerraron mi hotel favorito, chale. BTS se va al ejército. La guerra de los clones ha comenzado. Todos son igualitos. Solo los de la vieja escuela conocen a este pendejo, güey. Salían Bob el Constructor, güey. Es el que le vendía la marihuana al Bob el Constructor. Por eso se ponía a hablar con las máquinas. Lo siento, pero mi cámara no enfoca putas. O sea, que Keri Perry es una puta. La vía tampoco es... Que si alguien te lastima, devuélvele una sonrisa. Eso le dolerá más que cualquier golpe. Mi mamá me pegó. Me reí y me pegó más fuerte. Ja, ja. Me siento... Me siento estafado. Ja, ja. Sí, cierto. Ya dejen de hacer chistes sobre Venezuela. Sean maduros. Ja, ja, ja. Te bloqueo de mi perfil de X en los mods. Por fin me deshice de esa ladilla. Espero que no me siga jodiendo ese cara. Se desbloqueó el sol. Ja, ja, ja. Eso me la supe, güey. El maduro bloqueó a este güey. Y pues este güey es el dueño de la plataforma, güey. Se desbloqueó el sol. Ja, ja, ja. Así como me ven de borrachote. Una vez me aventé seis años sin pistear en la primaria. Ja, ja, ja. Artistas que cayeron estando en lo más alto. Ja, ja, ja. Y Eli Rivera. Ja, ja, ja. Kowalski, dime algo. Hal de Malcom fue arrestado más veces que Walter White. Canelo, cumple mi sueño. Un anal. Ja, ja, ja. Un anal. He recibido cientos de mensajes de Mbappé invitándome a salir después de mi última peli. Ja, ja, ja. Mbappé cumple su sueño. Ya es blanco. Ja, ja, ja. Última oportunidad de mirarme, Héctor. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. El gato. Ja, ja, ja. La cara de Héctor. Ja, ja, ja. Ese fingir. Ahí que no se... ¿Cómo le hizo la Android 18 para tener una hija en Dragon Ball Z? La descargó de Play Store. Ja, ja, ja. Hoy les voy a enseñar a no enamorarse. Primer paso, no me conozcan. Ja, ja, ja. Críticas de un videojuego. Gente de Facebook, güey. Gente en las opiniones del juego de Xbox. Está mejor comprar una camisa del PRI. Ja, ja, ja. Está bien ojete. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Lo recrearon con una oveja de Michael. Ja, ja, ja. Los Delgado. Ajá. Las mayores ironías captadas en televisión ayer. Ja, 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 ja. Tu Oscarcito y tu discurso ecológico no me harán olvidar que eres el asesino de máximo décimo meridio. Ja, ja, ja. Comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix. Leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado. Ja, 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 ja. Este vato viene ardilla todavía con la película de Gladiador, eh. Alguien sabe cómo dormir ocho horas en cuatro horas. Duerme en dos camas. Ja, ja, ja. Tal vez tengas un futuro en la ciencia. Ja, ja, ja. Ya terminaste tu ingeniería en sistemas. Formo parte de nuestro equipo. Ja, ja, ja. Equipo ustedes son como mi familia. Ninguno me apoya. Ja, ja, ja. La chile. No manches, Don Chuy. Es salsa para tacos. No ha sido sabor tomate. Ja, ja, ja. Te pasaste, eh. Detenido por decirle a una gente, si me frotan los huevos, te consejo tres deseos. Ja, ja, ja. No me arrepiento de nada. Ja, ja, ja. Chin. Madre chamaco, cómo vas a hablar mal de Candy Candy. Ja, ja. Yo te di la vida y te la puedo quitar a la gente. La jefa, ¿no? Ja, ja, ja. Cuando no ganaste ninguna medalla de tiro porque tus mejores tiradores están presos. Ja, ja, ja. Cuando votabas por pizza para el convivio y terminabas ganando Nicolás Maduro. Ja, ja, ja. Ahí va otro que quiso mejorar Latinoamérica. Y bueno, hasta ahí quedaron los memes del día de hoy. Muchas gracias a todos los que mandaron sus momazos, a los que dejaron su like, a los que se suscribieron, a los que se volvieron miembros y todo ese cotorreo. Yo soy Juan Gutiérrez y nos vemos en el próximo Directo Cósmico. Adiós. Se me cuidan, se lo lavan. Chao. 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 Gracias por ver el video.